¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¿Que moquia está pasando? ¡Vamos, Gu savinginya! Se va a caerle la alegría. ¡Vamos, Gu salve! ¡Aquí! Aquí en el Ponce, aquí con el Iversión. ¡Aquí va, aquí va! ¡Aquí va, aquí va! ¡Aquí va, aquí va! ¡Aquí va, aquí va! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! Muy bien, encima, esto es para el personal interno. Mi padre, mi Dios, ahí. ¡Y tres! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!